La pandemia de COVID-19 aumenta el riesgo de muerte por enfermedades transmitidas por mosquitos. Así lo consideró el martes la Organización Panamericana de la Salud al advertir que la atención médica al nuevo coronavirus ha limitado la capacidad de respuesta de los servicios de salud a otros padecimientos. La realidad es que los mosquitos y los patógenos que transmiten siguen circulando y sin pruebas o tratamiento, los casos graves de enfermedades transmitidas por mosquitos podrían pasar de ser condiciones fácilmente tratables a la muerte. Según la OPS, en algunos países del continente, el dengue, la malaria y muchas enfermedades tropicales tienen un impacto desproporcionado en las poblaciones pobres y vulnerables, entre ellas las comunidades indígenas muy golpeadas por la COVID-19. Según el organismo regional, la pandemia podría hacer retroceder la lucha de décadas para erradicar estas dolencias muy extendidas en la región. En enero y febrero, el continente americano reportó un aumento del 139% de casos de dengue con respecto al mismo periodo de 2019. Pero en marzo, con la irrupción del nuevo coronavirus, los casos reportados disminuyeron de acuerdo con datos de la OPS. En tanto, el continente americano es el más golpeado por la COVID-19 con más de 10 millones 800 mil casos y unas 395 mil muertes. Los países más afectados son Estados Unidos, Brasil y México. Pero la OPS señaló que están apareciendo picos preocupantes en Colombia y Argentina.